Este que la vida nos quiere separar, pero ahí está, tras el tapial, en la casita de al lado, esperándome llegar, mas si, la voy a buscar. Este que dice, este que dice, este que dice, este que dice, disculpe señora, disculpe la hora que vengo, no aguanto mas sin ella, necesito verla, tenerla de nuevo. Somos dos, somos dos, somos dos almas gemelas, sin ella, coña, me muero, porque es mi fiel compañera, de toda la vida, es lo único que quiero. Yo sé que es tarde señora, disculpe si la molesto, es que la quiero en mis manos, pa' llenarla de besos, y acariciarle el bueno. Devuélvame la pelota, que en su jardín se ha caído. Devuélvame la pelota, devuélvame la pelota, mi linda número cinco, no me la pinche, no me la pinche señora, que mañana hay partido. Si no la pincha le digo, a donde por las noches se va su marido, y si la pincha me obliga a hacerle lo mismo. A la shegua de su hija.